Los Sims es un videojuego de simulación social que se crearon pues en el 2000. Es un videojuego que te permite tener otra vida, otra vida diferente. Crear tu propia familia de máximo ocho miembros, trasladarla a un solar, construir una casa como tú quieras con el dinero que te dan. Lo bueno de los Sims es que puedes hacer lo que tú quieras y no tienes un tiempo límite, no tienes como unos objetivos claros de que tienes que hacer esto. Hay gente por ejemplo que simplemente se dedica a torturar los Sims, a matarlos. Otros que se dedican solamente como en la faceta de arquitecto, a construir su casa. Yo empecé con Los Sims desde el 2003-2004 que un amigo del colegio me dijo ¿Conocés este juego Los Sims? Y yo nada, entonces me lo traje aquí para la casa, empecé a jugarlo y como que me gustó. Me gustó pues la propuesta que es diferente a todos los juegos. Y ya hasta ahora tengo las últimas entregas que han salido Los Sims 3. Cuando salieron Los Sims 2, que Los Sims 2 fue el primer Sims que te permitió una herramienta para grabar videos dentro del mismo propio juego. Desde ahí comencé a hacer videos y comencé a hacer una serie de terror. Ya después comencé a hacer películas cortas de 20-30 minutos. Las subí al canal de YouTube. Pensaba en el guión, en los personajes, qué profesión iban a tener. Ya después de que tenía ya varios capítulos desarrollados, empezaba a subir videos a YouTube y les pedía, hacía como audiciones para que la gente se interesara en esto, en prestar a su voz. Y si les iba bien la audición, entonces ya hacían parte del casting de la serie. Y en esta participan alrededor de 7, 8 personas de diferentes países. México, Argentina, España. Entonces ellos me las envían a mí y yo ya edito todo con varios programas aquí en el computador y ya de esa manera podemos hacer todo para crear un capítulo final y una serie que se publica más o menos un capítulo cada mes. Llamemos a Natalia, mi mejor amiga. Vamos a llamarla por cortesía de la serie Sims Androme. Hay gente que constantemente está subiendo videos, haciendo historias, series. Todos compartimos y nos ayudamos. Yo puedo decir que Los Sims es el videojuego con una de las comunidades más grandes en Internet y en YouTube. Después de que ya tengo grabados los videos, los edito todo, edito todo el audio y todo el video con Sony Venga. Este sería el capítulo 12, la serie va a acabar más o menos en el capítulo 15. Yo no sé nada de dirección ni nada de eso, pues, no he estudiado nada, pues, en relación con dirección ni cómo enfocar una cámara ni nada. Entonces a medida que hubo pasando los años fui mejorando en todo eso y ya, ya puedo decir que es como si hubiera una serie que da tres o cuatro cámaras. En este momento juego las tres. Los Sims 1 lo juego más que todo para hacer tutoriales. Los Sims 2 la juego principalmente para hacer la serie de condenados que tengo. Y ya la última, Los Sims 3, que es mi preferida, que es la que más te da posibilidades porque te va todo un barrio abierto sin cargar ninguna pantalla ni nada. Puedes visitar al vecino, hacer muchas cosas. Esta última entrega de Los Sims 3 es la que más juego. Como así en cuanto a récords, por ejemplo, en una familia llegué a estar en el último empleo de ciencia, te pagaban como dos mil simoleones al final, prácticamente podías vivir como rico. Llegué a construir una mansión. En Los Sims 3 llegué a construir una mansión casi que de tres pisos, con la familia y con las familias máximo he vivido como unas seis generaciones. No, 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 espere, espere. Nos veremos muy pronto en el próximo programa de Quien Quiere Ser Un Simulionario para saber cómo termina todo esto con Samantha. No, infeliz, ya no le daré nada de plata.